actuar como loco es un libro de teatro y salud mental son mis experiencias en el teatro y la locura en los últimos 20 años de mi vida que hice mucho teatro y estuve muy loco mi nombre es alan robinson soy director dramaturgo y conozco de la locura porque a mis 16 años me tocó estar internado contra mi voluntad en una clínica psiquiátrica seis meses internado sin ver familia y amigos fue muy doloroso perdí dos años de mi vida trabajando salí adelante gracias al amor de mi familia aceptando que la locura no es algo malo que la locura es parte de mí y es parte de mi sensibilidad y de mi vida y que con eso puedo hacer cosas buenas lo reparto domicilio este libro porque mi forma de relacionarme con los lectores y de alguna forma eso es como como escribir en el alma de la gente lo que está escrito en el libro porque nos conocemos cara a cara y nos damos un abrazo escribir el libro a mí me ayudó para descargar un poco todo el dolor que tenía en relación a lo que me tocó vivir y también me ayudó mucho porque el libro es una propuesta teatral es una forma de entender el arte dramático el arte dramático puede cambiar la forma de pensar la locura mi objetivo es cambiar la concepción de la locura no se resuelve con el ministerio de salud la locura la locura se resuelve con el ministerio de trabajo con el ministerio de derechos humanos con el ministerio de desarrollo social porque la locura es un problema de inclusión porque al loco se lo excluye entonces ojalá yo deseo de corazón que dejemos de pensar la locura algún día como enfermedad porque no lo es la locura es un problema de la identidad para que la gente no le tenga miedo al loco lo tiene que ver lo tiene que conocer por eso creo que la mejor forma en este momento histórico que tenemos una ley nacional de salud mental sería lograr un programa de televisión masivo y que lo puedan ver millones de argentinos para empezar a darle un espacio en nuestros corazones a los excluidos entre los excluidos los locos me perni Gracias por ver el video.